Empiezan a llegar los mensajes, saludos para Billy Mogollón Eche por su cumple y a la familia Medrani. Familia pelotera me dicen, el golfe de cabeza, la pelota le va a quedar a Jordi Vilches, que bien salió Vilches, metió una mague y la tira larga para que vaya la bandeira, la baja, el servicio para el pájaro y aquí se viene Benítez y sigue Benítez y pasa, el rebote le va a quedar a la bandeira, la bandeira para Jairo, Jairo y el primero Jairo Gol, concha, gol De Alianza Lima, así, así, al ritmo de la Alianza, el toque, triangularon bien, se la dejaron para que apareciera este que anda en duda el domingo de resurrección, Alianza, Alianza se quiere meter en la pelea, Alianza, Alianza tiene vida en la apertura Jairo, Jairo Concha, el gol, apuesta total para ganar, hay que creer y Alianza cree, Jairo Concha de zurda y adentro Te dije que ya merecía un gol el clásico, para cualquiera, porque los dos habían hecho los méritos, en el caso de Alianza Lima triangulando bien, tocando bien y esta fue una repetición de jugadas anteriores en el sentido de respetar la pelota, finalmente la bandera ve la llegada de Concha, se la tira y Concha no lo duda de llegar a la izquierda, pues con izquierda el señor refina el primer palo de Carvalho Una de las dudas era quién iba a ocupar la posición de Barcos cuando Barcos retrocedera, bueno, la bandera lo ocupó el pelotazo largo de Vilchen lo encuentra, la bandera en esa zona, luego combina con Benítez y aparece Concha que tenía libertad para moverse en ataque cuando Alianza tuviera la pelota, para definir muy bien de zurda se estaban sintiendo cómodos los jugadores de Alianza con el sistema, estaban rodeando mejor a Barcos y estaban jugando con la pelota arriba del suelo tocando, así llegó el gol, juegan probablemente sus mejores minutos del año Canal exclusivo de Movistar TV